hoy he pensado en cambiar un poco las reglas del juego porque como habéis venido una oleada de suscriptores y suscriptoras que muchos de vosotros escribís me parecía un poco hospitalario recibiros con un vídeo que se titulará no te dediques a escribir y viese decir este tío es topto o impertinente le tiene que decir a mí ya que me dedico a que no me dedico así que he decidido coger el guión y darle un poco la vuelta al planteamiento para verlo desde otro punto de vista mucho más positivo igual que he puesto un pedazo de halógeno ahí delante de la cámara así para contrarrestar el nubarrón gris que me entra por la ventana mejor si le damos a todo un aspecto un poquito más optimista y ahora sí os doy la bienvenida al canal congén de nuevo hoy es un día muy especial para mí el vídeo de hoy está inspirado en ciertas cosas que he leído algunos amigos y cosas que he leído pues por ejemplo en una newsletter de ana gonzález duque a la que estoy suscrito en artículos de chiquifabegat en artículos de alejandro marcos ortega del blog también de centauros de orión y como os digo había cogido ciertas ideas y pensaba hacer un vídeo que se titulará no te dediques a escribir pero es que me parecía una bienvenida un poco desagradable para los nuevos que nos acabamos de conocer así que lo he convertido en 27 razones por las cuales te deberías dedicar a escribir ahora voy a tener que ir leyendo el guión y dándole la vuelta a los argumentos pero lo que sea por vigente 1 dedícate a escribir si piensas que esto no es dinero fácil cobrar sentadito en el sillón de tu casa porque al fin y acabo esto consiste en que la gente te pague por las ideas que se te ocurren 2 dedícate a escribir si no te molesta que gente que no tiene ni idea de este mundo te infle a consejos pero tú ya has probado a mandar tu manuscrito a editoriales grandes 3 dedícate a escribir si no te molesta que la gente piense otro escritor o más que termina así como como perdonante la vida no así como pues un puesto nombre no me suena ni tu nombre ni el de tu editorial no es muy grande verdad y tú te quedas y mirándola como si ser humano yo creo que en estos casos si te quieres dedicar a escribir no te guardes de esquemón ni tampoco de muchas explicaciones porque posiblemente el ser vivo que te ha dicho eso sea de esas personas estadísticamente que se lean tres libros al año como mucho y entonces no es que ya no sólo no te conozca a ti sino que posiblemente tampoco conocen muchas de las editoriales que lo están petando sean grandes o pequeñas así que haz lo que quieras pero vamos que con una cena de noche buena al año es suficiente tampoco hay que ir buscándolas en cualquier fecha del calendario 4 dedícate a escribir si no te molesta que haya gente que piense otro escritor más si esta es como la anterior pero tiene un matiz diferente y el matiz es que esa persona piensa que escribir es muy fácil o sea todo es pues no sé sentarse a tu ordenador y ponerte a escribir cualquier idea que se te ocurra lo que se te pase por la cabeza como tengo una musa que me lo van listando todo pues nada chupado 5 dedícate a escribir si no aspiras a convertirte multimillonario vendiendo tus libros 6 dedícate a escribir si no buscas el éxito rápido 7 dedícate a escribir si no quieres escribir un libro solamente para tacharlo de la lista y que ya solamente te quede el niño y el árbol 8 dedícate a escribir si tu ilusión va más allá que contar la historia de tu vida en unos follos y ya 9 dedícate a escribir si no te vale con publicar un libro así como como sea y luego ya ya a ver qué pasa 10 dedícate a escribir si no piensas que los editores son unos demonios que lo único que quieren es quedarse con tu obra y sus derechos durante miles de años 11 dedícate a escribir si estás dispuesto a terminar una novela completa bueno un relato completo del principio al final vivir la experiencia completa aunque luego pues no seas capaz de colarla en una editorial o en un concurso 12 dedícate a escribir si no estás buscando editorial antes de empezar a teclear la primera palabra de la novela eso es empezar la casa por el tejado 13 dedícate a escribir si en tu relación laboral con una editorial no te comportas como si te estuvieran haciendo un favor por publicarte porque sois compañeros de trabajo sois como compañeros de viaje la editora es la guía que te lleva por un mundo fantástico que tú hasta ese momento sólo conocías por fotos si no me equivoco esta comparación es de alejandro marcos ortega y me encanta 14 dedícate a escribir si no enfermas o por lo menos no enfermas de muerte cada vez que te piratean el libro porque va a suceder o sea es que todavía hay gente que quiere tener gratis lo que al autor le ha costado años de esfuerzo que prefieren clickear un enlace y darle un euro al pirata en en tráfico o en publicidad en lugar de dárselo al que ha creado la obra 15 dedícate a escribir si tu meta a corto plazo no es que tu libro esté en todas las librerías y para siempre 16 ya me he quedado sin dedos dedícate a escribir si tampoco te importa sobremanera que hagas una firma una presentación y no vaya a nivel tato a ver normalmente hay familia y amigos que van a todos alaos ahí aunque sea un poco de relleno pero tampoco seamos tan quisquillosos porque a que seguro que tienes algún amigo o amiga que tiene un grupo de rock que te invita a sus conciertos y que nunca ha sido 17 dedícate a escribir si él es capaz de soportar una crítica habrá gente que de manera justa o injusta no dirá de tu libro lo que quieres oír como dice en fórmula 1 ya por el siguiente libro 18 dedícate a escribir si no te empeñas en que tu trabajo no se toca ni por correctores ni por editores 19 dedícate a escribir si no piensas que tienes no sea algún tipo de derecho a publicar y que cualquier negativa al respecto pues es una afrenta hacia tus derechos fundamentales 20 dedícate a escribir si entiendes que un editor también piensa en sus lectores que los conoce bastante bien que es capaz de tener criterio para saber si un libro es vendible o no es vendible si comprendes que tiene pues una línea editorial una programación vamos si entiendes que es un negocio y que con él hace lo que quiere 21 este me encanta este solo leía chiqui fabregán dedícate a escribir si eres consciente de que escribir bien no es una garantía de publicar porque publicar sólo es una consecuencia deseable de un buen trabajo es que esta frase de chiqui me parece para marcarla para marcarla y ponérmela aquí en el despacho 22 dedícate a escribir si eres capaz de no quedarte en esa burbuja de amigos a veces amigos de redes sociales que nos dicen lo bueno que somos o que nos quieren mucho incluso antes de habernos leído o incluso habiéndonos leído pero sin demasiado criterio con ese sesgo de la amistad 23 dedícate a escribir si eres capaz de no quedarte sólo con la superficie de esas frases de si quieres puedes no dejes de intentarlo y eres capaz de ir más allá y leer esa letra pequeña que dice que debes analizar lo que está fallando en tu camino vale y trabajar duro sobre ello porque como decíamos antes el deseo no es un derecho 24 dedícate a escribir si eres capaz de lamerte las heridas de rehacerte de volver a la carga de tachar de preguntar de leer de aprender 25 dedícate a escribir si te preocupas por las ventas o sea por tus lectores yo recuerdo haber visto en la serie del libro de madrid a autores muy consagrados paseando por las casetas y preguntando a los libreros con mucha amabilidad que qué tal van sus ventas si necesitaban cualquier cosa por qué libros estaban preguntando los lectores viendo cómo estaban colocados sus libros pero todo desde la educación y desde la profesionalidad del que lleva el timón de su negocio de su forma de vida 26 ya me he quedado sin dedos otra vez dedícate a escribir si eres capaz de imponerte cierta rutina de escritura porque escribir es un trabajo y uno pues no va al trabajo sólo cuando le apetece uno va al trabajo para ganarse el sueldo y 27 por último y lo más importante dedícate a escribir si no te crees a pies juntillas cualquier cosa que te cuente cualquier tipejo en un canal de youtube o en un blog o donde sea quién es este para decirme a mí si me tengo yo que dedicar o no dedicarme a escribir como todo en esta vida lo de ser o no ser todo tiene sus matices yo sólo he querido dejarte aquí algunas ideas para que las lecciones o no o pases de ellas y como siempre te espero aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo le das al me gusta y lo compartes y te suscribes para que te lleguen las notificaciones de cuando sale el siguiente vídeo y espero verte muy pronto en el próximo vídeo